¿Y qué va de...? Es toda la parte sur, digamos, son ocho carreteras que tiene este libramiento, por decirlo de alguna manera, de la carretera que viene de Puerto Vallarta, ahí arranca y terminaría en la autopista que va a Los Altos, entonces da toda la vuelta por la parte sur, y tiene las principales conexiones de estas tres carreteras, y es la gran importancia de este libramiento. Primero es todo el tráfico que viene de la carretera Manzanillo, hay que recordar, y ahorita hablamos un poquito de este tema que tiene una gran relevancia, la gran cantidad de trailers que vienen de Manzanillo y que van a la Ciudad de México, o que van al norte del país, por el lado de la costa, y que entran al periférico, y el periférico está colapsado, pero también la parte sur de López Mateo está colapsada por la cantidad de trailers que entran, y a la hora de tener este macro libramiento se va a desahogar. En este tema comentarles que van 40 kilómetros en estos meses, de tres que nos entregaron en cuatro años desde la concesión, nosotros en estos pocos meses, ya son 40 kilómetros, es un libramiento de cuatro carriles en concreto hidráulico, es una concesión, y va trabajándose espléndidamente. ¿Pero qué dice Tlajomulco? Bueno, pues será un tema, nosotros no vemos, y creo que es la gran diferencia donde tenemos que cambiar la mentalidad, de en todas las obras que llevan bienestar a la ciudadanía, como todas las que estoy hablando, no debemos de mezclar la parte político-electoral, debemos de trabajar todos de manera coordinada para el beneficio de los jalisenses. Esta parte, estas cinco obras, que tienen además de una cantidad, me parece que entre todas deben de sumar el mismo presupuesto que tiene en un sexenio el gobierno de Jalisco de manera histórica, lo que es importante es que vamos a poder desarrollar la parte de la costa de Jalisco. Y este es un tema que tiene una gran relevancia, porque en las próximas décadas será sin duda Jalisco, además del tema de Puerto Vallarta, una fortaleza en el tema turístico, y sin duda será un polo de ingresos adicional a Jalisco. Bueno, y la conexión industrial también, o sea, hacia los puertos, que es fundamental para el transporte de mercancía y que puede ser la invitación a que ahora sí se asienten inversiones importantes como constructoras de, digo, como ensambladoras de autos, etcétera, etcétera. Este es otro tema que lo vimos trabajando, que lo vimos trabajando, hay un proyecto que tenía un poquito más de 102 años, que Jalisco estaba peleando, igual como peleamos el tema de tener una autopista a Vallarta y a Manzanillo, y conectar, tiene 102 años un proyecto que es conectar el tren que va de Guadalajara a Aguascalientes, hace falta un tramo que le llaman el acortamiento ferroviario, que va del castillo, digamos un poquito como la zona de El Salto en Jalisco, a Encarnación de Díaz. ¿Esto qué permite? Precisamente lo que señalabas, Pablo, meternos al corredor logístico más grande que tiene nuestro país en el tema de transporte, que es el área del Bajío, León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Silao, etcétera, y que la única parte que no está desarrollada precisamente es la parte de Jalisco, y ahí entran de manera muy importante Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, un poquito Arandas y Tepatitlán, y aquí hay tres acciones de manera importante. La primera, la primera es que ya está registrado ante la Unidad de Inversión de Hacienda, este tema que repito, el registro de la Unidad de Inversión de Hacienda, digamos a lo mejor se escucha un tanto técnico, pero en la ley de presupuestos si tú no tienes registro, este registro del que hablo no hay dinero, y como no hay las obras que no hay dinero, pues no hay obras. Aquí me parece que en los últimos años habíamos, no sé si los políticos pensaban que con declarar en la prensa que si iban a hacer obras, iban a pasar. Nosotros entendemos que si no se trabajan, y se hace todo el trámite, va a ser. En este caso del tren, y aquí son tres obras que tienen una gran importancia para meter a la parte de los altos de Jalisco a este desarrollo, el primero va a permitir este acortamiento ferroviario tener una línea de tren directa que conecte el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, es decir, del puerto de Altamira al puerto de Manzanillo. ¿Y eso en qué le sirve a Jalisco? Le sirve en mucho porque todas las industrias que se instalen en la parte de los altos de Jalisco, que es por donde pasa el tren, van a poder exportar, si quieren exportar a Europa o a la costa este de Estados Unidos, es decir, a Nueva York y toda esa zona, podrán ya sin la necesidad de trasladarlo vía carreteras, subirlo directamente al tren, que se vayan al puerto de Altamira y lo manden a la costa este o a Europa. O al contrario, si lo quieren mandar a Asia o a la costa oeste, donde está Los Ángeles, Portland, y ciudades tan grandes, lo podrán hacer a través del puerto de Manzanillo. Y aquí hay otras dos obras importantes que ya se están construyendo. Pero ahí, 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 Mauricio, ¿en dónde está ese proyecto? Ya hasta el derecho de vía y hasta algunos pilotes y algunas cosas se habían hecho hace más de 20 años. Por supuesto, el proyecto tiene más de 100 años. El problema es que estos grandes proyectos que se abandonan, lo que generan es precisamente que Jalisco no haya estado inmerso en el desarrollo de este gran corredor logístico. Ahora, ¿qué hay en el presupuesto? En el presupuesto de Greos de la Federación, en el fondo ferroviario que aprobó la Cámara de Diputados, ya está el recurso para hacer el proyecto ejecutivo y algunos derechos de vía que faltan para este acortamiento ferroviario. ¿Cuándo vemos rieles? Yo espero que en un par de años empecemos a hacer este tema. Ya ves cómo es, Marcos. Y yo te voy a interrumpir tantito, Mauricio. Tenemos que hacer una pausa, es muy breve. Y la pregunta es, ¿ok? ¿Ya está la lana? ¿Nos dices que ya en buena medida ya está la lana? No, ya está la lana, ya está en el presupuesto. O sea que ya no va... Y ya tiene registro en Hacienda. Es decir, se va a empezar a ejercer el año que entra. Hay algunos compromisos, esto también es un compromiso presidencial y todo el mundo se acuerda que el compromiso que firma el presidente Peña, como lo firma, lo cumple. Hacemos una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos. ¡Suscríbete al canal!